Pues Petit Salop es algo que me de alguna manera tenía que sacar de dentro. Yo soy músico desde hace mucho tiempo ya y he estado tocando siempre en bandas. Y llegó un momento que tenía que hacer algo yo solo y llevar las canciones hasta el final. Petit Salop, a ver, traducido al castellano suena un poco feo porque es pequeña puta. Pero digamos que en francés se puede utilizar en tono cariñoso como para llamar a una persona que es un poco traviesa. A mí no me gusta autodefinirme en cuanto al estilo musical. Supongo que tengo muchas influencias de muchos artistas, pues desde los X-Pistols hasta Jim Morrison, la Velvet Underground. Y una de las cosas que sí que han estado desde el principio como idea principal era intentar conseguir que con solo una guitarra y una voz hacer sonar las canciones como si fuera una banda completa. Por ejemplo, pues no puedo hacer muchos solos, no puedo hacer muchas cosas y tengo que ocuparme pues de suplir esas cosas que faltan. Y bueno, tampoco hay descarto en un futuro que estas canciones se hagan en banda. Yo creo que son canciones tan pensadas un poco con esa idea. La manera de trabajar que tengo es siempre primero hago bocetos de temas y donde ya les pongo un poco la melodía que tiene que tener, el ritmo que tiene que tener y tal. Y en función de cómo eso me suena, cuando ya la idea está un poquito más perfilada, entonces es cuando me digo pues esta música que me representa a mí, ¿no? Esta canción. Entonces intento buscar una letra que le pueda venir bien a la canción. Los temas de los que hablo, pues pueden ser desde una simple sensación que puedes sentir en un momento dado de tu vida. Otras igual son más desarrolladas que pueden tener, no sé, pues historias que se me ocurran. Algunas veces hablo de cosas un poco mitológicas, pero siempre son como... Tampoco pretendo decir ninguna... son cosas que se me ocurren y ya está, no sé, no tengo pretensiones de poeta ni... A día de hoy tengo cinco canciones grabadas que graben los estudios La Paisera. Tengo muchas más canciones para grabar, pero no tengo dinero para grabarlas. Y bueno, pues mi idea es un poco reunir algo de pasta y poderlas grabar. Ahora el próximo concierto que tengo lo haré aquí en Dejate Oír. Y bueno, estamos buscando sitios para tocar, aunque también estoy centrado un poco en... En terminar algunas canciones que tengo a medio hacer y bueno... Si queréis, os invito a que vengáis al próximo evento de AdaArts. Y si queréis escuchar un poco mi música, los que me conocéis ya sabéis lo que hago. Y los nuevos, pues bueno, aquí estaré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!